Bueno, pues buenos días. En primer lugar, informar que desde el área de bienestar social, desde hoy en la Estación de Madrid ya se han publicado el listado de las personas admitidas que quedan exentas de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos. Desde hoy, todo aquel ciudadano o ciudadana que en su día solicitase esa tasa, pues ya está publicado el listado. Así que pueden dirigirse directamente a la Estación de Madrid, donde podrán ver el listado. De todas formas, cualquier duda nos tendrá muy inconveniente de explicarlo.